Hasta Junín con nuestra compañera Zayda Luía, ella tiene información para todos nosotros. Zayda, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Lorena, y efectivamente me encuentro a la altura del distrito de Yokiapampa, en la provincia de Jauja, en la carretera central, donde aquí se ha registrado un accidente de tránsito este último fin de semana. Una camioneta con tres integrantes de una familia se ha despistado y ha desaparecido en las aguas del río Mantaro. Se trata de Víctor Contreras Vélez, de 68 años, Gertrudis Inga Rodríguez, de 67 años también, y su hijo Jeffrey Arturo Contreras Inga, de 35 años. Todos estos integrantes venían de Lima a Huancayo para el distrito de San Pedro de Saño, donde iban a reunirse con sus familiares porque tenían una fiesta que cumplir ellos. Precisamente hoy día ellos están iniciando una búsqueda de los desaparecidos, de las víctimas de este accidente. La policía también se ha unido a esta búsqueda. Hay dos equipos que están realizando la búsqueda por botes y por caminata a lo largo del río. Los familiares también son aproximadamente 50 familiares que se han reunido, que han iniciado una búsqueda, un peinado del río Mantaro, a orillas del río Mantaro. Ellos vienen caminando a diario desde que se ha suscitado el accidente. Pero este esfuerzo no basta, puesto que las aguas del río Mantaro están bastante cargadas y necesitan ayuda más profesional, necesitan personal especializado para buscar los restos de sus familiares. Señor, estamos aquí con el señor Percy Contreras, que es el hijo de los desaparecidos. Por favor, usted buscaba ayuda de personal especializado para la búsqueda. Sí, señorita, muy bueno. Por favor, pediría apoyo porque el accidente ha sido desde el día sábado. Desde el día sábado que no tenemos apoyo. Nosotros hemos venido a buscar desde los propios medios el día de ayer, con los familiares, los amigos de San Pedro de Saño. Y no tenemos apoyo más que solamente de superficial, pero necesitamos un apoyo más. Pedimos apoyo al Ministerio del Interior, al Congresista. ¿Necesitamos de la Marina de Guerra para que se metan buzos especializados de rescate para que puedan profundizar más adentro? Porque afuera no hay nada, nosotros caminamos por afuera y no hay nada. Nosotros queremos sentar por los propios medios, pero es más dificultoso y podemos accidentar más. Necesitamos al general de la región policial de Junín, por favor, que nos apoyen. Al Ministerio, al Congresista o al demás, por favor, que nos apoyen, que nos ayuden. A mandarnos buzos, a mandarnos equipos especializados, a poder buscar profundas, a sacar el vehículo. Los testigos, aunque hayan visto, mis padres están en el interior del carro porque solamente está salida. Ustedes presumen que sus papás estén atrapados con el cinturón de seguridad. Claro, porque solamente los testigos han visto que hay una sola persona. Ustedes han visto que una sola persona, que es mi hermano, ha salido, tratando de salvarse, pero no pudo, de repente se ha volvido en el accidente. Algo ha pasado y tampoco nos encontramos. Pero mis padres sí están atrapados en el vehículo. Ellos están buscando ahora a Lorena, ellos están buscando desde tempranas horas, prácticamente a maneras. Aquí caminando a orillas del río Mantaro, ellos desayunan aquí, almuerzan aquí. Y como ves, estos carteles, ellos buscan sensibilizar a las personas, a las autoridades, a la marina, que tiene buzos para que puedan apoyarlos en la búsqueda de los tres desaparecidos de este accidente, del papá, de la mamá y del hijo que se encuentran desaparecidos en este accidente que se ha registrado este sábado último, Lorena. Muchísimas gracias, Aida. Muy doloroso, muy triste lo que está viviendo toda esta familia, buscando desesperados a sus seres queridos. Ojalá se sumen equipos de rescate, se hagan los esfuerzos necesarios para encontrarlos pronto. Muchísimas gracias, Aida, por la información. Una con 25.